Nos encontramos en Juan Díaz de Solís, entre Salta y Lisandro de la Torre, pleno barrio La Florida. En esa cuadra no se puede transitar prácticamente, la calle está detonada, los vecinos ya no saben qué hacer, no pasa el barrido, no pasa la limpieza habitual y todo esto ocurre a metros del Hospital El Asia. Y el reclamo de los vecinos del barrio La Florida, desde hace 22, 23 perdí la cuenta ya, años, principal, la calle. Dicen que ya está la licitación, no sé de cuántos años, nadie viene. Llama mucho la atención el estado del asfalto, estando tan cerca del hospital, cerca de avenidas, o sea, un lugar... Hay cuadras, avenida Freire, 12, 14 de San Martín. Quién dice, esta es una calle como si fuera una peatonal, porque si vos te das cuenta, media cuadra, hospital de niños. Y todo pasa, todo, el mismo barrio La Florida, todos se encuentran para salir a su trabajo, acá tenemos el 13, el 8, el 2, una cuadra, bueno, muchos colectivos que te llevan. Reclamos de todo tipo. De todo tipo. Acá, el barrido lo mantenemos entre toda la cuadra, porque el barrido no pasa. Ya no nos da para más. Yo quisiera saber dónde están sin un partido político, pero el que se tiene que ocupar. Bueno, acá esta luz la pusimos entre todos los vecinos, pero muchísimas, muchísimas cosas, muchísimas. A una de las nenas de una vecina saliendo de la casa, bajando aquí en la plaza, un muchacho como que estaba esperando el colectivo en el banco, se levantó y le sacó, literal, le arrancó la riñonera, le sacó la playera, la bicicleta, y bueno, y de eso, millones de cosas.